Dios Todopoderoso, Tú que me has escogido desde antes de nacer, que me fortaleció y me dio inteligencia para crear este negocio, hoy te pido Tu bendición nuevamente. Ayuda a que mis ventas crezcan, que logre ganancias y sobre todo, satisfacer a las personas que necesiten mi servicio. Que mi negocio crezca y se multiplique cada día. Mi fe en Ti es infinita, y por esa fe y por el gran amor que siento por Ti, Señor Dios nuestro, te pido que nunca entre en mi negocio ni en mi vida la derrota ni la maldad. Que esté primero siempre Tu nombre, Padre, Tu misericordia y socorro. Bendíceme con la prosperidad de mi negocio. Amén. Amén.